¡Chico Slick! ¡Catorce campeonatos! ¡Chico campeonatos! ¡Pengando de 12 puntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ humano Chico! ¡Que si desigioso que hay, a quien no Son ли maneras! ¡Pengando de 100, amigos! ¡Que si desigioso, ¡me empiezas! ¡Ey! Eres recompensación fuerte, ¡Aquí va a fallar mío! ¡Premoto de Arcega! ¡Atacando el grupo... ¡Tierres! ¡Atacando el grupo de los dos! ¡Pruzote! ¡Pregante! 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 ¡Aquí va a fallar! ¡Aquí va a fallaroc! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!